La belleza de estas latinas ha dejado a muchos con la boca abierta. La actriz Gaby Espino. Foto, Alexander Tamargo, Getty Images, Gaby Espino y Marlene Favela son dos rostros conocidos del mundo de la televisión gracias a las varias telenovelas que han protagonizado hasta el día de hoy. Este par de protagonistas de telenovelas son noticia en este día porque recientemente apareció una fotografía en la que los fanáticos comparan la sensual belleza física de las actrices. A nivel actoral Gaby Espino se mantiene vigente en la televisión con la mano de Telemundo y en este año formará parte del elenco de la telenovela Jugar con Fuego, y previo a este proyecto también se le vio en Señora Acero en donde le da vida a Indira Cárdenas. En el caso de Favela, su última telenovela fue con Televisa en donde compartió créditos con Jorge Salinas y Fernando Colunga, un la historia, pasión y poder. Y también participó como invitada especial en Nuestra Belleza Latina 2016, en donde apareció como invitada especial. Debido a que la actriz se casó recientemente con George, se desconoce si ésta regresará pronto o no a la pantalla chica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!